de alguna forma me han consentido como el niño de la casa. Muy bien, ya ustedes vieron, empezamos este con la luz, muy especial hoy, y pese a las circunstancias que vivimos y los distintos problemas, decidimos que íbamos a hablar hoy con el chihuire bipolar, con sus autores, porque el chihuire está convertido a lo largo de estos 13 años, creo, que tienen ya, en un cronista consentido del humor de la realidad venezolana. Y eso no es tan sencillo hacerlo porque, aunque a veces uno dice que es mejor reírse de sus desgracias, pues hacer humor en Venezuela es un poquito complicado. Hoy nos acompaña Juan Andrés Rabel, Jesús Roldán, Casale, se me fue el nombre porque... Elio Casale. Elio Casale, yo voy a decirlo hoy, Edgar Albarrán. Y estamos aquí en directo ya con el chihuire bipolar. Voy a hacer las preguntas y ustedes cualquiera puede darse por aludido, pero realmente quisiera empezar con esto de cómo hacer humor en una situación como la de Venezuela y cómo hacerlo también, como lo hace usted. Quiero la palabra. Nadie quiere responder. Es como una clase, ¿no? Cuando el profesor pregunta algo. No, bueno, puedo hacer una respuesta corta primero y después le doy al resto la oportunidad. Yo creo que esta respuesta siempre la respondemos un poquito igual. En el sentido que, primero, en el humor y el tipo de humor que nosotros hacemos, pues siempre hay tacto, siempre hay cuidado del timing y del momento, pero siempre también hay la conciencia de qué y cómo te burlas, ¿sabes? Los americanos lo llaman never punch down, que de cierta manera es como que no te burles del vulnerable, sino del poderoso. Entonces siempre que el objeto de la burla sea el mal manejo de la crisis, o cómo están manejando las cifras, o temas de mal gobierno, pues no hay problema. Todo eso se puede hacer y es necesario. Claro, yo siento además que el humor es una herramienta que está demasiado metida en la idiosincrasia del venezolano. Y es algo que es común desde las clases altas a las clases bajas, todo el tiempo es como, estamos buscándole la cara humorosa a lo que nos pasa. Entonces yo siento que el humor es una herramienta magnífica en Venezuela, sobre todo en momentos donde la situación se pone un poquito más apretada. Edgar y Jesús, ustedes parece que son los más jóvenes de esta partida, ¿no? Chucho, tú lo ves ahí, en verdad tienes 70 años. Chucho está en Guatire, Chucho aprendió a poner el fondo de Zoom, entonces Chucho decidió estar en Guatire. Y se nota que es un montaje, porque eso ya lo terminaron esa obra. Claro, eso está listo. Así es. No, bueno, Chucho, ya sé, ya te echaron, revelaron que ya no eres tan joven, que también tienes un filtro de belleza ahorita en esta conversación. Pero, ¿cómo estás tratando de hacer humor en Venezuela? ¿Cómo, cómo? Perdón, es que se interrumpió. Bueno, que, dinos cuál es tu experiencia de cómo hacer humor en Venezuela. Bueno, en general, es algo que llevo ya también, que llevo haciendo bastantes años, es como que para mí funciona natural y no lo veo tampoco algo específicamente a Venezuela, como que es la forma de hacer humor, de hacer comedia política en nuestro estilo. Tiene sus características especiales en Venezuela, creo yo, el tema obvio de que puede haber consecuencias por lo que dices, entonces, bueno, hay que ser un poco elegante en cómo decir ciertas cosas, y ahí es cuando el humor es bien útil para comentar cosas, porque siento que uno sale más ileso cuando haces un comentario con chiste, que lo hagas directo. Creo que es como algo específico de Venezuela, y el tema de que sí creo que, esto sin ningún dato, y es pura especulación mía, creo que los venezolanos tienen muy buen sentido del humor, en verdad, verdad, porque sí tienen gusto por la comedia, y en verdad facilita que proyectos como el Chihuire funcionen y sean muy exitosos. Sí, y además de lo que dice Juan, de que la línea del Chihuire siempre, nunca nos metemos con el débil, siempre apuntamos como a los poderosos, también hay un trabajo detrás, siempre se lanzan muchas ideas, se envían muchas ideas a nuestra mecánica, y de ahí se piensa cuál es el mejor, cuál es el titular que tiene más puya, el que nos da más risa, el que funciona mejor acorde a la noticia que estamos replicando, y eso es un trabajo que se hacen de 60 a 50 ideas, y se escoge, o sea, la gente solamente ve el primero, el que escogimos, el mejor, pero detrás de eso hay bastante trabajo, de muchas ideas pensadas del día a día, de lo que vivimos aquí. Elio, cuando ustedes empezaron a pensar en el Chihuire bipolar, todavía no estaban tan graves los ataques a los humoristas en Venezuela, o ya había empezado esos ataques, que lo recordamos muchísimo, cuando Chávez criticó una caricatura de Zapata, y bueno, y además empezó a haber censura en los programas de televisión humorístico, pero cuando sale el Chihuire, que sale por internet, ¿cómo evaluaban ustedes meterse en un área tan interesante, y para mí complicada de hacer humor en el país? Claro, bueno, yo creo, si mal no recuerdo, ya habían habido algunos episodios, como el de ese que tú mencionas de Zapata, o del Laureano, creo que ya había ocurrido, el del famoso chiste con la hija de Chávez, y bueno, ya cuando el Chihuire comenzó, ya teníamos como 50 años de Chávez, más o menos, no estoy muy seguro, pero la verdad, nosotros con el Chihuire, tampoco es que ha sido mucho de evaluación, sobre todo al principio, fue mucho ensayo y error, comenzamos sin muchas expectativas, y fuimos dándole, y fuimos creciendo, y fuimos acomodando y puliendo, pero al principio era como un pasatiempo, la verdad, era como una actividad que estábamos haciendo para ocupar el rato mientras estábamos en trabajos, o buscando trabajo, y nos tocó como racionalizarlo sobre el camino, cuando empezó a crecer como una bola de nieve. Cuando toman la decisión de no burlarse del débil, ¿esto es una decisión que la toman desde un principio, o fue parte del aprendizaje que tuvieron? Yo creo que fue, sí, fue parte del aprendizaje, ¿no, Elio? O sea, fuimos construyendo, incluso por ejemplo, por ejemplo, la costumbre que tenemos ahorita, de que las noticias que publicamos, procuramos poner el link a la noticia real, o el hecho real, en el cual está basada nuestra noticia, son cosas que fuimos agregando, por esa sensación de como, cuando ya tienes audiencia, sientes como que, uh, tengo una responsabilidad, entonces, nos volvimos, este, siendo irresponsables, aún un poquito más responsables. A mí hay una, diga. es un poco lo que comentaba Edgar ahorita, que lo que se ve en la pantalla, es como apenas la punta de un trabajo muy serio que hay por detrás, entonces, en la pantalla hay chistes, y hay montajes cómicos, y hay humor, pero por detrás hay un fuerte trabajo de debate, de descarte, de pensar si por ese ángulo nos podemos ir, si por este otro ángulo mejor no, y cuidarse mucho, porque bueno, porque, porque, es como ir caminando en un campo minado, uno nunca sabe qué susceptibilidad va a gerir, o qué pie pesado pisas, y, entonces, pero creo que ese trabajo es el que nos ha permitido también, tener 13 años dedicándonos, dedicándonos a esto, en un país como Venezuela. Ahí, uno de los, de, de, de las creaciones de ustedes, que a mí me encanta, me encantaba, por supuesto, porque ya, ya, ya cerró, que era la isla presidencial, y yo preguntaba a Tras Bastidores, que si hicieran una isla presidencial ahora, con el COVID, cómo lo, cómo, cómo la harían. Sería un buen episodio, seguro. Sí, o sea, yo creo que procuraríamos que haya un infectado, ¿no? Definitivamente. Sería el, el búnker presidencial. Mira, yo, yo, ¿Cómo se llamaría el búnker? El búnker presidencial. Mira, Bolsonaro, Bolsonaro sería tremendo personaje. Sí, en general, ya finalmente cambiaron, en que sé todos los países, y eso, a fin. ¿Cuáles serían, cuáles serían los personajes de ustedes, por ejemplo, para un búnker presidencial? ¿Y por qué? Bueno, López Obrador, ¿no? Sí. Sería Amlos, Bolsonaro, Alberto. Bukele, de El Salvador. Oye, Bukele también, creativo. ¿Y Trump? Eso sí, metería, metería gente de fuera de Latinoamérica, para variar. Boris. ¿Y Trump? ¿Y Trump? ¿Y Trump? Ah, Trump, bueno, y Trump, obvio. ¿Y Trump? ¿Y Trump tendría un hotel en la playa de la isla presidencial? Y ahora, cuando estábamos hablando tras bastidor, antes de salir al aire, comentaban cómo estaban viviendo la cuarentena. y quisiera ver si tienen algún tipo de sugerencia que han aprendido en este tiempo con los niños, los que tienen niños. Edgar, que es adoptado, él dice que las señoras lo tratan bien. no sabemos lo que le dañan en la bebida, pero bueno, la gente que elija está creyendo que la gente que no es de la familia lo trata bien. Y Jesús, ¿cómo han vivido esta cuarentena ustedes? ¿Y qué han aprendido? Bueno, yo he aprendido que la gente está muy loca, es lo que he aprendido en general. Porque todo el mundo la perdió en la cuarentena. Pero no, en general, bueno, primero, me parece bien interesante como, como el tema de la cuarentena y todo el manejo de toda la situación, dejó en evidencia cómo funciona de verdad demasiado gobiernos, y cómo son igual de ineptos, así sean de diferentes países. Y cómo se derrumbaron también como gente que uno creía que era muy capaz y no lo es. Y oye, eso lo disfruto, porque ver colapso siempre es divertido. Bueno, más allá de eso, nada, para la comedia me pareció interesante, porque creo que nos puso en, o sea, porque hay páginas similares a las de nosotros, en Estados Unidos es The Onion, e incluso hay varios, ya han empezado, hay varios años que han nacido nuevas páginas también, y es divertido ver cómo esta situación, efectivamente nos puso a todos en la misma situación, y estamos todos viviendo las mismas experiencias. Entonces estamos como, de una forma, compitiendo entre nosotros, y me parece, me parece muy interesante ver cómo de verdad hemos visto titulares en otras páginas, que dijimos, nosotros hemos hecho algo similar, o hicimos algo similar, o de otro lado, o si hacen algo muy bueno, nos decimos, qué buen ángulo haber sacado eso, pero es interesante. O nosotros lo hicimos mejor. ¿Cómo? O nosotros lo hicimos mejor. Eso es lo que te decimos, Edgar. Edgar era el pasante subpagado, y ascendió, o todavía están pasantinos. No, sigo siendo el pasante subpagado. Igual, eso no lo cambió. los otros están caracas, y los otros están muy fuera. Esos audífonos tienen una cadena, están encargotados en el escritorio. Yo estoy en la oficina todavía. Chucho, pensando en lo del... Porque yo creo que, que el único que tiene como un fondo blanco ahí, medio extraño es él, pero no quería meterme en intimidad. A mí, Chucho está hablando de las lecciones. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nuestro método de trabajo no ha cambiado demasiado. Desde que nació, el Chihuahua se decide por mail. Ahorita se suma un poquito a veces la conversación WhatsApp, pero más que todo el mail ha sido la forma de brainstormear, la forma de escribir, la forma de procesar contenido. El Chihuahua siempre ha sido así, a la distancia. A la distancia, exacto. En esa manera no ha cambiado. Pero ya en lo personal, no de mi vida, sino de lo que veo, a mí me sorprende que el mundo haya sido... O sea, todo el mundo está bastante civilizado. A mí me sorprende que nada, no ha pasado nada extraordinariamente caótico. Me parece que la gente... El mundo es más civilizado de lo que yo creía. Que no haya caído ningún gobierno ni nada de eso, ¿no? No, y otra cosa que vemos es como, ¿sabes? Los verdaderos colores de los gobiernos se ven, de cierta manera, como que los que tienen esa vena populista, nacionalista, o intenciones autocráticas, como que se les ve como las ganas de controlar más. Y los gobiernos más, sí, como tecnócratas, pues han sido más efectivos. A mí, esto de la crisis, lo que me da como un poquito de peligro, es que tenemos una de las situaciones más difíciles que ha habido el mundo en mucho tiempo, y tenemos la clase de presidentes que tenemos en muchos países, que son populistas, son malcriados, son ególatras, son megalomaníacos, y... Y nos ponen a discutir con la ciencia. Se ponen a discutir con la ciencia, y al final siento que vamos como, si estuviéramos todos nosotros, toda la humanidad, metido en un autobús, en la carretera de Choroní, con el peor conductor posible. Todos los hechos manejando de noche, con los ojos cerrados. Bueno, esperamos llegar a la playa. Ahí, mira, voy a saludar a varias personas que se han incorporado aquí, que tienen una fan, Vilma Montagnini, les ha regalado nueve corazones, no sé si es la novia o la esposa de alguno de ustedes, está Indri Lara, está María Victoria, está Josefina, está Chela. Esas son todas las señoras que están con Edgar. Yo creo. Yo creo. Y a la gente que se está sumando, estoy hablando con el chibure bipolar. Ustedes saben que el chibure bipolar es un cronista, luego de la crisis venezolana, pero además, la definición del chibure bipolar es un roedor que, ¿qué hace? ¿Cómo es? No. Di tu grosería, Luz Meli, di tu grosería. No la voy a decir, bueno. Pero, este, ¿saben qué? Del chibure, aparte de la isla presidencial, tenemos patria, y que ustedes son así como los Simpsons, generalmente muchas de las noticias que empezaron a ocurrir en el país, en otras partes, ya ustedes lo habían anunciado. Hay una página, hay una primera página que ustedes parodiaron, que cada cierto tiempo circula y la gente lo da porque es verdad. ¿Qué piensan ustedes cuando ese tipo de cosas pasa, que la gente no puede suponer que es una parodia? Una parodia o que hay algo de burla, sino que además se ofenden muchísimo y empiezan a decir, es que yo lo sabía, que fulanito, que este, es que desde siempre lo fue. Cuando pasan ese tipo de cosas, que esa página revive, esa página es como la cadena que le atribuían a, creo que a García Márquez, un poema ridiculísimo que circulaba por ahí, y cada vez que circulaba, Garabato, García Márquez, es que yo sería incapaz de escribir algo tan estúpido, ¿no? Y entonces, esas cadenas y todo esto circula, y cuando circula esta página, de esta primera página del Nacional, siempre hay gente que cae. ¿Allí qué piensan ustedes cuando eso ocurre, o si les llegan esas cadenas por WhatsApp? Sí, bueno, en cuanto a la portada Nacional, esa siempre resucita todos los 4 de febrero, como reloj, cada año aparece de nuevo, y siempre con una cola de gente cayendo atrás. Yo creo que dedicándonos a lo que hacemos nosotros, que es una parodia de un lenguaje periodístico, cuando alguien cae, o sea, por un lado me da mucha risa, pero también por otro lado tú dices, bueno, lo estás haciendo bien, porque para que la gente caiga tienes que dominar bien el lenguaje, porque eso es lo que hace que parezca verosímil. Y eso, o sea, también depende de quién caiga, cuando cae un presidente o algún político grande, siempre da un poquito más de satisfacción, dejarlo en evidencia que alguien que no sea tan relevante. Pero personalmente creo que es como un reconocimiento a que lo estás haciendo bien, técnicamente. Recientemente ha habido también mucha discusión en las redes sociales en Venezuela, porque, bueno, muchas críticas con ciertos humoristas, y empieza esta discusión de la que empezamos a tocar cuando hablamos al inicio, de cómo hacer humor en Venezuela y no herir tantas susceptibilidades. ¿Qué piensan ustedes de, digamos, de este tipo de humor que se hace, en el cual a veces algunos grupos se sienten muy expuestos? Bueno, o sea, dependiendo del caso específico del que hablemos, o sea, creo que, o sea, haciéndole una pausa a la pregunta y yendo también, pensando en que una cosa que está pasando, que es interesante, es que muchos comediantes venezolanos están inmigrantes, y el humor nuestro, y el sentido del humor nuestro, no es exactamente el mismo contexto adaptable a otro país. Entonces pasan cosas interesantes, como que algo que dicen comediantes en un país no funciona para la audiencia de Venezuela, porque la audiencia de Venezuela no está acostumbrada a ese tipo de cosas, porque el contexto en ese lugar es distinto. también pasa que hay, no sé, hay humor más negro o de otro tipo que quizás no es para todo el mundo, sino es para la audiencia que ha construido su humorista, y en el contexto de cómo trabaja su humorista. Mira, poner a señalar, decir esto u otro, creo que uno defiende las posibilidades de las personas de expresarse, y que al final las personas tienen derecho también a criticarlo, pues es una sana discusión. De acuerdo, además que siempre, especialmente cuando tienes una audiencia grande, hagas lo que hagas, publiques lo que publiques, siempre va a haber alguien que se ofende, o que se molesta. Entonces, es como dice Juan, es parte de la libertad de expresión, tú tienes libertad de expresión de publicar una cosa, y la gente tiene también el derecho de no gustarle, y de expresarlo, de criticarlo. Creo que mientras se mantenga sin veneno ni virulencia, es algo sano, porque a ti como creador te permite saber dónde fallas, si es una falla, te permite saber qué tienes que mejorar, qué tienes que rectificar, ya te permite descubrir qué cosas puedes hacer y qué no, y eso me parece sano. Ya cuando es enfermizo, yo, por lo menos personalmente, yo bloqueo. O sea, pues, si no me aporta nada. También ha variado con el tiempo, me acuerdo que hace varios años en el Chihuire, era cuando todavía existían los chavistas, era, había gente que te escribía, o sea, te escribían en Twitter todo el tiempo, gente normal, de verdad, verdad, venezolano. No bots rusos, chucho. Dejó de pasar. ¿Ah? No los bots rusos, Débora. No los bots rusos, exacto. No, pero es que ahorita ni los bots ya no escriben, ya Chihuire no le escribe, no le escriben chavistas. No le pagan. No le pagan, está atrasado. No, porque ya tienen que ser ministros directamente escribiendo. Hay una vez al año en la que el Chihuire se pone serio, ¿por qué surgió esta tradición? Creo que es amargura pura. No, siempre nos pasaba que cuando los 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, como todos los medios hacen su, su ángulo humorístico, su noticia falsa, a nosotros como, nos parecía como, bueno, si todo el mundo está haciendo hoy nuestro trabajo, nosotros haremos hoy el de ellos, y decidimos que todos los 28 de diciembre se publica una noticia seria, sin ningún tipo de tono humor crítico, editorial fuerte, basada en hechos, basada en alguna información verificada. Entonces, de cierta manera, es como nuestra respuesta, súper amargada, y Darius, esa referencia de la serie de los 90, chucho, después te cuento. Ah, eso sí, para él. ¿Qué pasa? Me perdí de algo. ¿Qué pasó? No, 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 que es como una, como nuestro, Darius la serie, no sé por qué me fui por ahí, señor. Sí, yo dije, bueno, aquí pasó algo, miren que yo, yo soy una adulta contemporánea digitalizada. Yo tampoco entendí, yo tampoco entendí. No entendí, fue una conversación entre Chubo y Juan, que hacemos una editorial amargada. Hacemos una editorial amargada, básicamente. El editorial del 28 de diciembre pasado, fue sobre un tema también, que es muy polémico, incluso cuando se trata de la manera más seria, que es el de violencia de género, violencia y violencia contra la mujer. Vi en las redes sociales, que tuvo muchísima aceptación, cómo lograron, cómo llegaron a ese tema, y cómo lo fueron desarrollando. Ese tema, lo que hicimos, o sea, bueno, primero creo que es evidente, de que el Chibuire no tiene el equipo más grande, más diverso del mundo, creo que hay que señalarlo. Sí, yo soy la bonita mujer, el Chibuire. Bueno, bueno, aceptado. Entonces, es algo que como que, vamos a trabajar. estamos conscientes de nosotros mismos, del equipo, y de todo el trabajo que hemos hecho, y todo eso. Y, se juntó como con, se juntó también con el tema, de que, una de las redactoras, que es Estefanía León, que también ha trabajado con nosotras, hace años en el club, en el Chibuire, se involucró bastante en el tema, porque, en México, es como que, es mucho más abierto el tema, que en Venezuela, en Venezuela todavía siento que es como, súper tabú, cuando hubo el tema de la, de la, de la marcha, de las manifestaciones, de la marcha, fue como, tabú todavía en Venezuela, hubo mucha crítica en Twitter, entonces, como que, nos pareció un tema bueno para atacar, y, para comentar, digo, y además que él, justamente por eso, porque va a tener más efecto, que comentar algo político, ahorita en Venezuela, creo que la gente también ahorita, ya todos sabemos, lo que está pasando en política, en Venezuela, y esto es un tema, no es un tema bien diferente, a lo que normalmente hablamos, y tenía relevancia, entonces, nada, cuadramos con, con Estefanía, quien escribió el editorial, y bueno, se colaboró con, con todo el equipo también, de Copuyo, y hicimos como, un editorial sobre el tema, de la violencia a la mujer. Y de cierta manera, y de cierta manera, Chucho, dime tú también, casi me dio pregunta, perdón, pero siento que también, no, o sabes, vimos que es relevante, pero también nos hemos dado cuenta, que la migración, de los colaboradores, ha nutrido la página, con temas, que a veces en Venezuela, no lo veíamos, por estar atrapados, en el chavismo oposición, este, y nos ha abierto, un poquito el abanico. Sí, en verdad, sí, eso también pasó, uno queda atrapado, en los mismos temas, en Venezuela, es natural que pase, porque el día a día, es demasiado fuerte, de todo lo que pasa, entonces, siempre como que pasaban, a segundo plano, estos temas, era como que, bueno, sí, esto, pero ahorita no tiene relevancia, pasó de que muchos nos fuimos, empezamos a tener contacto, con otra cosa, y nos empezó a parecer relevante, porque bueno, ya, las realidades de los que estamos, fuera de Venezuela, y se vuelve natural, querer comentarlo, y, y de demás, eso que digo, no hubo, o sea, hubo buena aceptación, con el artículo, pero también hubo polémica, y además, ya habíamos publicado otro, y no recuerdo ahorita cuál fue, más o menos, con un tinte similar, y hubo polémica, en la página igualmente, justo un mes antes, había, había pasado la, la marcha del feminismo, la, yo creo que la marcha, la más polémica, de, en Caracas, porque, luego de esa marcha, o sea, como que se estapó un poco el tema, y la gente opinó bastante sobre eso, habíamos hecho la, habíamos hecho la noticia, sobre el aborto, cuando el congreso argentino, eh, negó la, negó la, la ley del aborto, eh, la legislación, y esa, esa fue una de las noticias, con más comentarios en Chihuire, o sea, tanto como, positivos, de que la gente nos decía, sí, Chihuire, diste en el blanco, y todo eso que nos comentan, y, tanto como negativos que teníamos, que era como que Chihuire, ahora son, ahora son unos progres, ¿qué les pasó? Son chavistas. Y entonces, bueno, esas ganas de pelear, aumentaron de nosotros, y también, inclusive, nos pareció relevante, y terminamos haciendo eso. Sí, pero es que también, también ocurre que, que es que, tenemos tantos años metidos en, en ese remolino de política, que hay toda una agenda de temas sociales, que, no son ajenos a Venezuela, temas como, como la igualdad de género, los, todo lo que tenga que ver con, con derechos, son temas que, pareciera que en Venezuela se tienen, como, en el congelador, mientras se resuelve lo otro. Y eso, y, o sea, uno puede también caminar, y comer chicle al mismo tiempo. Se pueden hacer las dos cosas, al mismo tiempo, y bueno, lo que pasa también, es que cada vez que uno toca un tema, eso, entonces dice la gente, bueno, pero si, mientras tengamos este, este gobierno, y mientras esto, ¿cómo vamos a ponernos a resolver, qué es y lo otro? Mira, por lo menos, ya con generar un debate, se está haciendo algún aporte. Porque las cosas, el congelador, no, no tiene sentido tenerlo, esos temas. Claro, fíjense que, antes de la conversación nuestra, yo estaba hablando con Juan Andrés, y le preguntaba, ¿cómo se podía hacer un buen chiste, no? Y él me hablaba de, bueno, de no ser predecible. Pero, claro, no le voy a pedir la receta, porque es absurdo, pero, sí me gustaría saber, cómo, cómo, aparte de que ustedes dicen que, bueno, que, que de una propuesta que sale, hay muchísimas propuestas que se discuten, ¿cuándo saben ustedes que tienen un buen chiste en la mano? Yo creo que es cuando da risa, cuando nos da risa a nosotros, ya eso, ya eso es como una garantía. Sí, eso es lo primero, o sea, que funciona, que hay risa, hay, cuando alguien manda algo que es muy bueno, es como que todo el mundo sabe que esa es la mejor, y no hay discusión. Pero, también pasa como, bueno, Chucho, no sé la experiencia que tú, creo que esta semana, echaste para atrás un post, porque ya estaba rodándose en Twitter, por ejemplo. Sí, ahorita, es más o menos con lo que he hablado ahorita, que como todos estamos hablando de lo mismo, teníamos un post preparado, no me acuerdo de qué era ahorita, pero era algo del coronavirus, obviamente, y al rato alguien tuitió algo, y el tweet le fue muy bien, y era mientras estábamos escribiendo nosotros. Era la misma idea. La misma idea, en el mismo momento pasó, esta persona lo tuitió antes que nosotros, y se viralizó mucho más rápido, y tuvimos que parar el post, porque nos ganaron, nos ganaron en velocidad, y eso pasa ahorita más todavía, porque es por eso, porque todos estamos hablando de lo mismo. Chucho, cuando mueven las manos muy rápido, se den la ropa desordenada. ¿De la ropa qué? Y el señor amarrado. ¿Qué? Y el señor amarrado. Mira, no, sí, bueno, porque siempre uno se pregunta este tipo de cosas, y la otra cosa que a mí me genera muchísima curiosidad, porque yo soy usuaria del Chihuire, desde, bueno, desde que estaba en Pañales, creo, y ahora el Chihuire es adolescente, entonces ha habido como una, creo que ha habido como una evolución. ¿Ustedes cómo, cómo lo han visto? ¿Eso es así o, o esas son imaginaciones mías que, que como los quiero, creo que evolucionaron? Juan es el más viejo. Juan, responde tú. No, 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 yo creo que al revés, que responde, que responde a Delgar, que es el más joven, y está atrapado en el set de, yo puedo, yo puedo decir, o sea, yo cuando, cuando vi el Chihuire por primera vez, tenía como, esto es una historia bastante, bastante, eh, emocional, porque cuando yo vi el Chihuire por primera vez, tenía como 13 o 14 años, entonces, eh, llegar a la página, cuando empiezo a trabajar con Chihuire, me parecía muy loco, porque, ese, esas noticias, tan políticas, o sea, en el momento, Chihuire, casi que era una página de sátira política, y ya, en el momento, o sea, en el momento que yo lo leía, 13, 14 años, que, eh, estaba saliendo Isla, tenían, no había, no habían tantas cosas de, de chistes, o humor, solo humor como Dominguire, o premisas de gente, eso fue algo que con el tiempo, se fueron metiendo en Chihuire, y, o sea, es algo que, de alguna manera, como que nos, retroalimenta la página, y, y, es como, que nos, nos da como un, como un desarrollo, más allá de solamente, de hacer sátira política, sino como abarcar, más, más lugares del humor, y por eso, eso es lo que dice Chucho, que, ahorita estamos, como que estamos viviendo el mismo contexto, todos, podemos, como, de alguna manera, hacer chistes de lo mismo, y, buscar no ser predecibles, buscar no hacer lo mismo que los demás, porque, lo importante es la idea original, y si la tenemos nosotros primero, pues la vamos a lanzar, y va a quedar, y va a quedar hermoso. Sí, o sea, se han sumado como temas, se han sumado temas, al, al inicio era súper, 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 todo 100% político, y nos hemos dado cuenta que funciona muy bien, esos, esos posts que tratan de, de nuestras relaciones humanas, personales. También creo que, hemos, hemos mejorado en, o sea, se ha pulido el estilo en general, al principio era mucho más tosco, nos gustaba como que, capaz, ser más peliones, puntuales, así con gente, o sea, mucho más tosco en los enfoques que tomamos, ahorita ya los tratamos de que el chiste sea un poquito más, más pulido, más elegante, que no, que siempre nos podamos defender, esa es la idea. Sí, nosotros tenemos una, como una premisa como que, bueno, que si el chiste lo ponen, en con el mazo dando, el que queda mal, es el que lo pone. O sea, como que, que sea infalible, porque si lo pones, te vas a quedar muy mal. Mira, ya nos vamos a, a, a despedir, porque este programa suele ser muy corto, pero, yo las había preguntado, que habían aprendido en cuarentena, y ustedes no me dijeron la verdad, porque ustedes se fueron ahí, que porque si, el análisis político, eh, cómo veían el mundo, este, como el, eh, la frase hecha de, la naturaleza ocupa su espacio, y todo eso, pero, eso es puro cuento, eh, y yo lo que quisiera es que ustedes, ya, eh, a, al final de esta conversación, nos dijeran algún, cada uno nos dijera un tip, de cómo llevar, eh, la cuarentena con humor, por favor, de lo que hayan aprendido, de esa convivencia, la que vi más clara, fue la de Edgar, pero, pero no me gusta. O sea, el resumen es, Edgar está conviviendo, con unas señoras, que lo cuidan, Chucho está, en una construcción, Elio, Elio y yo estamos con niños, yo, yo creo que la situación de Elio, y la mía es la más crítica. No, bueno, yo creo que, sin duda, si alguno ha aprendido esto, es que, bueno, tienes uno, sigues teniendo, muchos más problemas, y más responsabilidades, pero las mismas 24 horas, entonces, tienes que, como que resolver más rápido, porque a tu trabajo normal, se le suma el trabajo de ese maestro, de cocinar tres veces al día, de lavar tres veces al día, de lavar la casa, todo, todo, o sea, nos cayeron como cinco, seis trabajos encima, y entonces, es como, se trata de ser lo más efectivo posible, con el tiempo, por lo menos en mi caso. Yo, una cosa que he aprendido, yo tengo unos, como unos chores, de hacer ejercicio, que tengo mes y medio, con esos bichos, o sea, yo cuando esto se acabe, les voy a escribir, como una prosa gigantesca, una, un gran poema, porque, de verdad, me han sido mi, mi más cercano a mí. Pero, bueno, eso, el choro me dejó muy, muy malo, que tienes un mes y medio, que no se los cambia. No, no, espera, los lavo, los lavo. Sí, pero bueno, peor, porque entonces me imagino, que cuando los lavas, si andas, ¿en qué andas? Bueno, no, no quiero, porque yo te veo casi que como un hijo, pero Jesús y el que han aprendido de verdad en esta cuarentena. Yo no sabía que podía ver tanta televisión, hasta que, hasta que, hasta que, bueno, a veces, a veces sí, a veces hay que ver tele. No, bueno, algo de lo que habla Elio también, de cuadrar los tiempos de, de que uno que está, en lo que estás cocinando, en lo que estás limpiando, y también tienes que trabajar. Entonces, a ver, algo que me ha pasado, que bueno, lo voy a decir aquí Juan, disculpa, pero, por ejemplo, una vez me hice una pasta, y me quedé dormido, y dije, disculpa, chucho, ahorita aparezco en los correos, pero, o sea, hay que buscar los tiempos, como para, para, trabajar también, y algo, o sea, algo valioso, que también, o sea, que también buscar, eh, hablar mucho con los amigos, por lo menos, o sea, cualquier video de llamada, y eso, te alegra un poco, te alegra un poco, el, el oído, y el cerebro, porque, eh, ejemplo, yo vivo solo, o sea, yo estoy como solo en un cuarto, todo el día, y cuando escucho a mis amigos, o por lo menos hablo con los de la oficina, por una reunión, es como, necesito hablar con alguien, porque me estoy volviendo loco a ti. Y un ron en las noches. Justamente yo aprendí que no sé, no puedo tomar solo, eso fue una de las primeras, enseñanzas que tuve. Y lo otro, que ahora puedo ser un grosero, con todo el mundo en el supermercado, y no hablarle, y separarme cuando alguien se me acerque, y eso me hace. Es tu mundo perfecto, Chucho. Es tu mundo perfecto. Porque, porque Chucho, tú eres de los que les gusta el distanciamiento social. Me gustaba antes de que se pusiera de moda. Yo tengo un poquito de eso, un poquitico nada más, aunque, aunque no lo crean, y también digo, qué bueno que hay un poquito de distanciamiento. Pero bueno, miren, muchachos, ya se acerca ya el final de esta conversación, ya está terminando, aquí donde estoy hay un cacerolazo, por cierto. A favor de Bolsonaro. Y quería que se despidieran con algún saludo, o alguna reflexión final a nuestros usuarios, porque sé que muchísima gente se conectó, porque los admira, los valora, y porque de vez en cuando, escucharon, de vez en cuando... Yo la señora es ella. Ya, lo voy a poner para que lo escuchen. De vez en cuando... Muy fuerte, ¿no? De vez en cuando hace falta pararse también, y esto es parte de lo que uno aprendió también en esta cuarentena, y tomarse las cosas con un poquito más de liviandad, que no quiere decir que no se la tomen en serio. Así que les dejo a cada uno en un tuit para que se despidan de nuestro audiencia. Sin cacerolazo. Pero mira, es que si estuviésemos en radio, ya nos hubieran votado toditos. Por eso la cadena es necesaria a veces. Yo digo que diferencia en un dato, diferencia en la semana del fin de semana, es muy importante. Es muy importante como que cuadrar que el sábado y el domingo haya como menos trabajo, no sé, alguna actividad distinta, que la comida sea distinta, que la forma de aproximarse al día sea distinta. Eso a nosotros nos ha hecho mucho... No sé si es el tipo de tips que estás buscando, pero es algo que me ha sido súper sano. Yo siento que obviamente es muy lógico perderla de vez en cuando, porque están pasando cosas inéditas y muy locas, pero creo que uno tiene que enfocarse en lo que puede controlar. Y en este caso, por suerte, si tú te mantienes con la puerta cerrada en la mayor cantidad de tiempo posible, lo malo queda afuera. Entonces, es como tratar de controlar lo que tienes en control, qué es lo que pasa a tu alrededor. Y lo de afuera, bueno, se encargará el chofer de borracho, de llegar a Choroní. Esperamos. En general también lo del tiempo. Creo que es importante llevar el tiempo. Es como estar preso, creo yo, me imagino, no sé. Pero es importante llevar el tiempo. A mí me ayudó, por ejemplo, llevar un diario, que yo nunca había hecho eso en mi vida. Pero me funciona para llevar día a día y saber qué estoy haciendo, porque después se me va a olvidar. O sea, decidiste llevar un diario el día que todos tus días eran iguales. No, pero es que no son tan iguales. Eso me di cuenta. Entonces funciona. Bueno, es el novio. Censura. Eso es imposible. Y también creo que es importante que se ha dicho mucho, pero creo que siempre hay que aprovechar la oportunidad de decirlo, de no hacerse eco de informaciones falsas, de seguir los consejos de las autoridades, en lo que se refiere, por lo menos a INE. Y, bueno, coño, tratar de entre todos poner un poquito para que esto quede atrás lo más rápido posible. no estoy escuchando bien. Ahora sí. Bueno, yo creo que lo mío es un poco más emocional. Yo creo que deberían hablar con, hablar con, hablar bastante con, o sea, comunicarse con su familia y sus amigos. a mí me han ayudado burro las videollamadas. O sea, es algo que casi que todo el día escribo una videollamada por lo menos o escribo una llamada con alguien porque me relaja mucho escuchar por lo menos otra voz que no es la mía que estoy en la casa que se pide en tu tele y en algún momento me veo y parezco un loco que ya está casi que pintando las paredes porque no tiene más nada que hacer. entonces y eso y tampoco tampoco como Chucho beban solo porque eso es raro intenten por lo menos por videollamadas para para que haya alguien ahí acompañándolo. Y se rascan. Es que eso ha pasado. Ya me pasó. Ya me pasó. Yo tenía un primo tenía un primo que no lo llamaba hace muchísimo tiempo y terminamos casi llorando. Sí, eso pasa. Uno se reconecta con gente que jamás tú hubieses imaginado. Luzmel está sin audio. Ya me relajé demasiado. Ya me relajé estaba bebiendo sola. No, no. Que eso lo que dice Edgar y lo que han dicho todos al final nosotros también lo hemos comentado en 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 efecto cocuyo al contrario de el chihuahua todas las directoras la mayoría todas somos mujeres y tenemos 70% de mujeres entonces estábamos hablando las directoras Laura, Josefina, Daniel y yo de cómo nos íbamos sintiendo en todo esto y uno termina como queriendo mucho a la gente que quería y a la gente que no quería o sea chao ya no quiero más nada contigo no sé esto es mi experiencia y me gusta mucho porque hoy me hacían una pregunta y yo le decía a una persona y le digo bueno algo muy positivo de esta cuarentena es que muchos hemos desarrollado la franqueza y la sinceridad en las relaciones entonces este bueno no hay para donde agarrar mucho hay que vamos diciendo las cosas y y me alegra muchísimo que poder haber escuchado escuchado ustedes yo sé que se quedaron muchas cosas en el tintero porque ustedes no querían abrirse tanto pero Edgar te prometo que me voy a sumar al grupo de señoras que te va a llamar te voy a mandar un mensaje de voz una nota deseándote que despiertes bien y todo esto y a los demás no les voy a decir nada porque ya todos ustedes están están llenos de tantos mensajes entonces de verdad que muchísimas gracias por esta conversación yo me estoy riendo la gente porque se está riendo pero es que me parece demasiado gracioso las cosas que se ven en esta pantalla como un abrazo y nos vemos en otro momento cuando nos veamos todos conchales ¿sabes que faltó? la anécdota de la arepa de Juan Andrés cuando lo iban a fusilar por decir que la arepa era venezolana ah si a mi se me ocurrió decirle en el festival Gabo en Medellín en el orquidiario donde habían como 1500 personas frente a muchas personas colombianas de Medellín que la arepa era venezolana mostrando un post del Chihuire como era como mi forma de romper el hielo pero yo no tenía la más mínima idea del nivel de pita que me iban a echar o sea y además no reforcé y como que como yo nunca he hecho stand-up Chucho ha hecho stand-up él va a hecho stand-up pero yo no entonces yo como que no me sé manejar en esa situación y me hundí más y me hundí más y fue fue una cuestión extraordinaria extraordinaria aprendí mucho látima que no la ve tuvimos que sacarlo con seguridad con guarda espalda y después le compramos una peluca pero porque al año siguiente volvió ahí y ya no habló de la arepa Loro por favor totalmente colombiano los quiero mucho muchísimas gracias y bueno seguimos en contacto Chihuire hasta luego bye Adiós.